El es un personal. Qué pasada, la vamos a pasar súper bien. El Pablo está alucinando con todos los investigadores del SPOR. Déjame ver si esto es de cuadrado. Es que le aclaro de si es. Que porque no se auto maneja. Pero no está mal que también se turnen. Sí, está dinámico también. ¿Y quién dice que tú no sabes manejar? Vean, justo ahorita me tienen que llamar. ¿Quién te llama ahorita? A mi esposo. Déjame decirle la próxima. Corazón, justo va a empezar mi entrevista. Ah, no, por favor, es que solamente quería avisarte que no tengo la llave de la casa. ¿Qué? Yo tampoco. O sí tengo. Espérate, y ahora te toca buscar a Amareli y nos quedamos todos afuera. Es que como cambié de cara... Ah, no, yo sí tengo, yo sí tengo. ¿Qué quieres hacer? A lo que vas allá mismo, o quieres venir y te dejo aquí con el guardia de aquí del rectorado. La casetita de guardia que está aquí. No. No, no, yo creo que cuando salga, sí. Ya, cuando yo vaya al comedor y ya esté para allá, te aviso, ya, al restaurante. Serán unos 45 minutos. ¿O quieres venir? Sí, porque vamos a estar dando vueltas aquí. ¿Podemos parar un ratito? Te digo, pero... Ya. Ya. Ya, bueno, entonces te aviso cuando termine. Ya, ok. Ok. Chao. El cuadrado ya, ya está grabando, ya está grabando. Última revisión. Ya está grabando, pero última revisión. Sí, de mañana queríamos ir con Carlos así, pero bueno, no lo logramos, entonces el Pablo manejó. Pero luego con Karim manejé yo. Y luego con Diana manejó. Ay, siento que Karim estaba hoy día, era para hoy día. Oye, que máximo Karim, ya quedamos con Karim en hacer mojitos con Moringa en tu casa. ¿Ya? Solo te aviso. No hay problema. Es que Danela es cuñada de Karim. Ya, ah, cuñada de Karim, perfecto. Entonces ya dijo que nos iba a dar plantas de Moringa, entonces yo le dije, oye, con esa planta de Moringa se debe poder hacer gin tonic, se debe poder hacer mojitos, o sea, que todo. Y ya me dijo que ella canta, entonces yo le dije yo también, entonces me dijo, ya, pues hagamos. Entonces dijo, hagamos una casa de Anela, le dije, perfecto, ya. Entonces ya quedamos en hacer. En casa es su casa. Gin tonic, mojitos, cantables en tu casa. Hoy día mismo si quiere. Oh, gracias. Para invitarle a Pablo. Gracias. Muchísimas gracias, nena. Es una buena idea. Yo le digo a Karim y ahí organizamos. Sí, después de tantos cargos. ¿Tu ofendido, Marianela? Pasto y Saca. Pasto y Saca, perfecto. Sé porque yo te presento. Entonces a veces me olvido el apellido, claro, primera vez. Que te conozco. Sí, y mi mamá es Fernández. Entonces es que mi mamá es horrorosa. Porque mi mamá es Pasto y Saca, Vizñay, ¿no? Porque ambos son de la sierra. Pero mi mamá dice, yo, Fernández Ochoa soy. A ver, vamos, Pablito. Listo, arranquemos. Hola, bienvenidos a un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana. Nos acompaña una investigadora de lujo de aquí, de la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Me estoy refiriendo a Nela Pasto y Saca. Hola, Nela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿para dónde? Aquí, hola. Mi primera vez. Primera vez con nosotros en el carpool. En el carpool. Sí, sí, hay que especificar las primeras veces. Honor el nuestro, Nela. Gracias. Nela viene vestida para la ocasión. Mira su gusto. Por supuesto, por supuesto, siempre en campaña. Y sobre todo también con las mujeres. Con las mujeres. Y mira, ¿viste los galetas? Mira. ¡Ah! Mira. ¡Qué pasada! Un fin infinito. Sí, sí, sí. ¡Qué pleno! Nela es una matemática, la matemática divulgadora de este país. ¿Quién? ¿Pero quién es Nela Pasto y Saca? ¿Cómo te desfiles tú? Uy, desfiles, por favor, esa pregunta. ¿Dónde estuviste? ¿Escuela, colegio, universidad? ¿Por qué decidiste la carrera? Esa me gusta más. ¿Sí? Esa me gusta más. ¿Por qué? Porque tengo un trauma con la pregunta de quién eres. Ya les voy a contar el trauma. Sí, no, yo, a ver, yo soy de Roberto Astudillo. Siempre lo veo con orgullo. Roberto Astudillo es una parroquia de Milagro. Y bueno, Milagro sí, esa por lo menos espero que se la conozcan. Estudié en la escuelita allí. Mi escuela se llama Junida Cuña de Robles. Y para mí es uno de los, no sé, la época más bonita. Porque era una escuela, en esa época que tenía el profesor que te daba todas las materias. ¿Cuál es esa época? Cuéntanos. Ubícanos en el año. Ubícanos en el año. Yo nací en un año de muy buena cosecha, 1975. Muy bien. Muy buena cosecha. Muy buena cosecha. Sí, sí. Y entonces, claro, estoy hablándote de cuando habré empezado la escuela, 81, por ahí. Por ahí, sí. Entonces, en esa época, cuando por lo menos en las escuelas, mi parroquia, pues, es ya considerado un poquito más grande y eso, ¿no? Porque luego están los recintos y esto. Entonces, digamos que era la escuela más grande. Mira. La Junida Cuña de Robles. Pero igual, tú sabes, ¿no? Estamos hablando de un sector de todas maneras rural, como lo quieras ver. Y una cosa interesante que era, hacía que ella sea muy particular mi parroquia y la hace particular hasta ahora, es que estuvo formada siempre por migrantes. En ese caso, migrantes de la sierra hacia la costa. Mira. Pero luego, con el tiempo, pues, mucha gente de mi parroquia, este, migró a Estados Unidos, a España, a Italia. Entonces, la parroquia en la que crecí, que eran con casas de madera, con cercas de peregrinas, en realidad queda poco. Ya cada una es una casa más grande, ¿no? Porque esos son los efectos de la migración. Claro. El desarrollo, bueno, no siempre es positivo cuando se rompen las familias. Pero, también era interesante ver cómo se, eso crean los matices, ¿no? Porque cuando yo, recuerdo mi infancia fue, como te decía, la época más bonita. En mi escuela, los compañeritos que entraron conmigo primero terminaron toda la escuela. Y tuve el mismo profesor. ¿El mismo profesor? El mismo profesor de todas las materias en toda la escuela. Entonces, más que un profesor era como un papá, no es que no era un docente en el sentido de que él daba a todos los otros cursos. Si era grande en la escuela, pero como él nos agarró mucho cariño, él nos daba todas las materias y avanzó junto con nosotros todos los años. O sea, él nos dio los seis años de clases a nosotros. Como tu papá. Algo así. Papá cadena. Sí, y lo bonito para mí, porque yo creo que hay un inicio para todos, ¿no? Lo bonito es que era un profesor muy joven. La típica, todas las niñas están ahora al profesor, porque creo que ahí también se traduce y pasa el edipo también con el profesor, ¿verdad? Pero, más que nada, lo mismo creo que como alguien, no sé, como alguien que nos cuidaba mucho, además nos enseñaba siempre con canciones, llevaba su guitarra. Entonces, tuvimos muchos privilegios en ese sentido, de empezar a amar el conocimiento. Sí, entonces, y las matemáticas también, porque, no sé, creo que también uno nace con ciertas aficiones. Ahí empezó la afición por los números. Pero, sobre todo, empezó la afición por enseñar, porque como éramos muy inquietos y no sé qué, él tenía algo que era como un honor en el salón, que era ser el jefe de fila. El jefe de fila, claro, era como un honor para cada uno, pero era una responsabilidad, porque él ponía en la pizarrita las sumas, multiplicaciones, y yo tenía que hacerlas rápido, porque mi responsabilidad era ir puesto por puesto, viendo que toda mi fila ya ha terminado. ¡Mira! Sí. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se aprenden en la escuela, que a veces también son importantes y se dejan de lado, ¿no? El jugar, lo que hacíamos, por ejemplo, tú sabes también en los pueblos, ¿no? La típica fiesta era arroz con pollo, pero como no había plata, el uno llevaba arroz, el otro llevaba zanahoria, el otro llevaba, o el comibebe, ¿no? Porque siempre el comibe a sí mismo, lo bueno del campo, que uno llevaba una papaya. El comibebe son frutas. El comibebe son frutas. Sí, con juguito, ¿eh? Con, claro, el juguito de naranja, con la sandía. ¡Ay, qué bueno, claro! Sí, entonces, crecimos juntos. Entonces, tengo muy buenos amigos de la época de la escuela. Lamentablemente, no siempre se esperaba que las niñas llegaran más lejos que a un colegio, o sea, ya llegar al colegio era lo máximo. ¿Qué me estás contando? Claro, porque estamos hablando de esos tiempos, yo estoy hablando antes de los inicios de los ochenta, ¿no? Claro. Entonces, no era tan importante que tú termines una carrera, o sea, como mujer. Lo importante era que luego te cases, que tengas tus niños, que tengas un buen esposo, que no sé qué, ¿verdad? Sí. Pero no se esperaba mucho tampoco. Entonces, de hecho, había más chicas que iban a la academia, que había una academia de corte y confección y otra de belleza, que al colegio. Que sí había colegio en mi parroquia. Sí había colegio. Sí, sí, sí. Oye, pero Nela, entonces tú eres producto de todos esos momentos bonitos que tú también nos acoplaste en la escuela. Y como dices, o sea, esos honores de haber sido jefe de fila. La banderada. La banderada. La banderada. La banderada de la escuela y todo así. Pero mi profesor también era muy estricto, porque, verás, bueno, hay tantas cosas que no pudiera contarlo, pero una vez sí me gané un castigo de mi profesor. Mi profesor tenía una regla de esas de costura. ¿Se ha visto? Las de bandera. Que forman como un machetito. Claro, sí, sí. Que tiene una curva. Esas reglas tenía mi profesor. Y yo desde ahí también aprendí a ser muy responsable, porque una vez no había llevado la tarea. Y yo, ay, se me quedó. Pero para desgracia mía, yo vivía a dos cuadras de la escuela. Anda a verla. Chao, sería. Y no, pues no había hecho la tarea. Entonces, es solamente medio un reglazo. Sí. Nunca más dejé de cumplir una tarea hasta hoy. Yo soy muy responsable. Siempre cumplo con mis trabajos a tiempo. Pero tenaz también, ¿no? Porque ahora hablaríamos de eso, que es un tema violento. Es que si comparamos la escuela de mi época, había un profesor que le teníamos terror. El Gualberto, le decíamos. Porque era una cosa que ahora ese señor estaría preso. Porque, por decirte, él era de los que ponía maíces y los arrodillaba en los maíces. No me digas. O los alzaba de las orejas a los chicos. ¿Panzaba eso? ¿Qué cosa? Sí, el Gualberto, le decíamos. Nosotros le teníamos pánico al señor. ¿Qué me estás contando? Es que eran épocas de esa forma, ¿no? Y era aceptado. Y era normal el maltrato. Estaba estandarizado, institucionalizado. Y es que también hay muchas cosas que tienen que ver. Y yo creo que tiene la educación el poder de cambiar. Por ejemplo, mis papás. Mi papá, yo podría decir que le dio una vida muy dura a mi mamá. Pero también eso, no lo puedo culpar a mi papá. Porque es producto de la misma sociedad, de lo excluyente que es la sociedad. Mi mamá fue analfabeta. Mi papá solo estudió hasta el cuarto grado. Ambos huérfanos. Y lo que aprendes en un entorno de violencia es violencia. Entonces, la típica, ¿no? Así pella, así mate, marido es. Marido es, claro. O cosas así por el estilo, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, yo que sé, nunca fue a un hospital para dar a luz. Yo nací en casa. ¿Sí? No, no. Yo siempre digo que el día que escriba mi libro, yo voy a decir que nací en una noche de tormenta. Y esto, ¿no? Y un año de cosecha, de buena cosecha. De buena cosecha. Sí, la verdad es que... ¿Te estás escribiendo tu libro? No. Alguna vez, tengo muchas anécdotas para contar. Yo lo compro un fijo. Hazlo, sí. La verdad es que sí, porque la partera que iba a cuidar en mi mamá no apareció. Tuvieron que ir a pedir a una vecina que me venga a cortar el cordón umbilical y que la venga a ayudar a mi mamá. Entonces, yo digo que por eso es que soy así aguerrida, porque desde ahí, como es que me aferré a la vida con todas mis fuerzas, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que mi papá también con el tiempo aprendió, este, yo no sé, se dio cuenta, ¿no? Y un poco cambió su comportamiento y mi papá ahora, claro, no es para nada el señor como era antes, ¿no? Pero yo te digo, yo creo que son cosas de violencia estructural, de falta de acceso a educación, por eso es tan importante trabajar en educación. Mi mamá terminó a la primaria en una nocturna, ya cuando yo estaba en el colegio, y yo soy la última de siete hijos. Entonces, hay maneras todo el tiempo que tomó, ¿no? Entonces, es una cosa que yo siempre pienso que es tan importante, el acceso a la educación, la democratización del conocimiento, y un poco también las luchas que uno tiene, ¿no? Por la educación pública, por pelear por más recursos. Es una educación de calidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué no? Porque, no, o sea, debemos quitarnos la cabeza que lo público es malo. De lo público. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo del sport. Por favor, por favor. Sí, yo siempre digo, calidad, calidad internacional. Y ahora vamos a traer al palo, vamos a traer al palo también al sport para que se enamore aquí del sport. ¿Cómo te enamoraste de las matemáticas? A ver, mi historia con las matemáticas, yo decía, yo era muy buena en la escuelita, supongo, y también el empuje que te dan los profesores, y toda la vida eso te marca. O sea, quieras o no, alguien que trabaje en matemáticas y que le apasione, tiene una historia con algún profesor. Pero particularmente, yo creo que las matemáticas empiezan por la sport, pero de forma indirecta. Mi hermana mayor, como te digo, que soy la última de siete, en mi casa somos la mayor, tres varones, tres mujeres. Pero de las tres últimas, la mayor, se llama Zoila, era como mi mamá. Porque entender es que mi mamá vivía trabajando todo el tiempo. Entonces, la típica, cuando hay muchos niños, el más grande cuidan más chiquitos. Entonces, mi hermana era la que me cuidaba. Y ella terminó el colegio y quiso con sus amigas entrar al sport y no pudo entrar. Entonces, como no pudo entrar, ni la abandonada, porque, claro, estaba en colegio de señoritas, y como era de señoritas, era colegio técnico. Entonces, lo mucho que podías aspirar era informática, que se puso de moda en esa época. Estamos hablando ya casi de inicios de los noventa. Y entonces, no te daban ciencias básicas. Y en sport no puedes entrar sin ciencias básicas a una ingeniería. Tienes que saber matemáticas, física y química. Y allí no les daban ni física ni química. Para pasar los exámenes. Para pasar a admisión, exacto. Bueno, y el básico también. No sobreviviría el básico sin esas tres materias. Así que un día, mi hermana llegó de noche, y me acuerdo eso tan claramente, porque estaba con un amigo conversando. Estamos hablando de la época de las especializaciones. Correcto. Entonces, ella dijo, ya sé lo que tú vas a hacer. Tú te vas a cambiar de colegio, vas a seguir físico-matemático, y vas a entrar al sport. Y tú así, yo me quedé, ah, faltó algo, vas a hacer ingeniería en computación. Y yo me quedé así, uh, voy a decir, porque claro, me dejó así como en shock. Y estaba conversando conmigo, generalmente mis amigos eran más grandes, porque eran los amigos de mis hermanas. Ok. Entonces, este chico con el que estaba conversando era Kibio. Y yo digo, uy, yo digo, ¿qué será eso de la física? Entonces, yo me acuerdo clarísimo que él agarró una piedra, porque mi parroquia, obviamente, las calles eran empedradas, ¿no? Y agarró una piedra y dice, mira, dice, mira atentamente esta piedra. Y él agarró la piedra, así la lanzó, y dice, ¿viste la forma que siguió la piedra? ¿Viste a dónde llegó la piedra? Y dice, ¿viste qué tan alto llegó la piedra? Y dice, sí, todo eso estudia la física. Y él me quedé, wow. Esa fue mi primera clase de física. ¡Qué grande tu amigo! Sí, mi amigo Enrique, sí, sí, sí. Y fue bonito, y dije, ah, es muy chévere. Y bueno, tengo ahí mis historias, porque luego me tuve que cambiar de colegio, y también ahí pasó algo. Yo digo que la vida te va acomodando, porque no sé, es como el destino, ¿no? Se van uniendo los puntos. Sí, tú no tienes ni idea de cómo empieza todo a estar interconectado, o no sé, algo tiene que haber allí, ¿no? Todavía no, como dice, no puedo asegurarlo, pero no me cabe duda de eso. Exacto. Entonces, fui al Velasco Ibarra, que es uno de los colegios también más conocidos de Milagro, porque ahí había físico-matemático. Claro, para variar, eran muy pocas mujeres, ¿no? Claro. De hecho, en el colegio en el que estaba antes, sí había Kibio y FIMA. Pero como eran mujeres, y iban muy pocas mujeres a esa carrera, las eliminaron y decidieron convertirlo en colegio técnico. Exacto. Eso pasó allí. Aquí, permíteme hacer una nota, quienes nos están escuchando, y no entienden qué es Kibio y FIMA. Kibio, químico-biológicas, y FIMA, físico-matemáticas. Exacto, exacto. Pero los que son de nuestra época sí saben. Nosotros sí. Pero bueno, para tú, inclusivos, cantando del mundo. Sí, sí, sí. Sí, entonces, cuando yo llegué allí, resulta que de FIMA, habían dos paralelos. Más dos. Y me dice, yo veía, el primer día que fui a clase, yo llegué con una semana, hasta que, papeles, no sé, que llegué con una semana tarde de clases. Entonces, cuando yo llegué al, bueno, para que me asignen un curso, me dice, yo le voy a FIMA, y entonces me dijo, vaya orientación, la típica de orientación, ¿no? Sí, exacto. FIMA, y resulta que habían dos paralelos. Ah, dice, en este paralelo hay menos, te vas a este, eran el E y el F. Y yo, ya, entré. Entré al curso, y ya había pasado la clase de matemáticas. Pero me, pero me puse a conversar con los compañeritos. Bueno, yo soy rápida para eso, para ser, hay una chica que me puso más o menos al tanto, y resulta que de lo que yo había visto en mi colegio, hasta lo que ellos habían visto, me faltaban no sé cuántos capítulos, como tres capítulos de Baldor. Y yo, no, qué hora de Baldor, qué miedo, claro. Tres capítulos de Baldor. Sí, entonces dije, uy, ahora, bueno, pero entonces yo, cuisosita, fui a mi casa, porque ya habían tenido pruebas. Entonces fui a mi casa y me puse a revisar. Bien. Al día siguiente, yo muy guapa, ni siquiera conocía al profesor, y la gente resulta que eran profesores súper, súper famosos, en Milagro. También, sobre todo, a los que ellos que les tienen miedo, todo el mundo, ¿no? Sí, los súper espectros. Sí, así, ¿no? Y pero súper bueno, súper bueno. Para mí, eso también es uno de mis grandes formadores, Tomás Dávila Freire, fue incluso alcalde de Milagro, él falleció hace poco, desgraciadamente, pero yo creo que es una de las personas que es responsable de la formación de mucha gente que trabaja en matemáticas, al menos en enseñanza de las matemáticas en Milagro. Entonces, yo muy guapa le digo, disculpe, es que usted tomó una prueba, ¿puedo recuperar la prueba? Primero me miro así como, como que tú, ¿qué haces aquí? ¿Qué onda tú, claro? ¿Y por qué? ¿Quién te mandó aquí, no? Dice, ah, tú estás en este curso, sí. Pasa la pizarra, sí. Vas a dar la lección en la pizarra. No. Y yo. Y me puso un ejercicio, creo que era un ejercicio de que no tenía solución. Un trinomio cuadrado. No, había que buscar el factor común y eran monomios que no tenían nada de común. Entonces, que busque el factor común. Yo sí. Entonces, me quedé pinando en la pizarra, pero obviamente no escribí nada, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿No sabes cómo resolverlo? Digo, sí, pero lo que pasa es que esto no tiene respuesta. Muy bien, toma asiento. Luego me enteré que esa había sido mi prueba de fuego. Resulta que en ese curso ya habían pocos estudiantes porque él hizo un curso de nivelación entre tercero y cuarto para entrar a, que decía, tú sirves tú no, tú sirves tú no, pero después de hacer las pruebas. Y entonces yo llegué ahí y decía, ¿está de dónde apareció? ¿No es verdad? Pero, sí, pero lo que pasa es que él era muy así, pero, no sé, era como preparado, como ese tipo de militarización, ¿no? Pero del conocimiento. Pero créeme que también la forma de enseñar de él era muy generosa. O sea, él era muy estricto y muy exigente, pero luego sí que era muy generoso con su conocimiento. Totalmente. Nunca nos hizo comprar un libro, por ejemplo. Nos daba copias. Ya. Y nos regalaba las copias. Ya luego yo vi que eran libros fuertes. Y entonces eso me ayudó muchísimo. Yo creo que eso para mí me abrió, o sea, esa formación que tuve de físico-matemática para mí me marcó mucho. Incluso, ya cuando estábamos en sexto año, él un día llegó y dijo, yo creo que todos los que están en este salón pueden ir al SPOL y hacer el concurso. El SPOL se llama un concurso que es famoso de matemáticas, que es el Intercolegial de Matemáticas, que sirve como clasificación para una Olimpiada Internacional. Ay, qué bonito. Entonces, él dice, yo creo que todos aquí pueden participar allí. Así que los voy a inscribir a los que necesitan ir como voluntarios. A la voz de voluntarios, Tolongres. No, pero qué elemento más motivador, imagínate. Eso sí. Que tu profesor te diga, mira, tú puedes ir al concurso que se sabe que es complicado, difícil de renombre del SPOL. Te eleva el ánimo, claro. Claro, pero es que es lo que te digo. Porque era muy difícil estar ahí, pero ya una vez que estabas ahí, se supone que estabas al nivel. Claro. Entonces, éramos así como que nos mirábamos las caras, así, todos evitando el contacto. Y así, evito que te... No me miras, no me miras. Pero ya vimos que empezó a molestarse porque nadie se ofrecía. Entonces, éramos los típicos que éramos los dos mejores alumnos, entre comillas, ¿no? Entonces, el pato que decíamos. Entonces, el pato me hace, es como decir, no, tú, no, tú, no, tú. Si tú vas tú y yo así. Y ya está bien, vamos los dos ya. A la vez, todos teniendo el miedo de que el uno alza la mano y el otro no, no, que te digan la trampa. A ver tú, ya está bien, uno, tres, ya. Y así, alzamos la mano los dos. En los dos estatuas, sí, por favor. Así que nos ofrecimos los dos. Pero ahora, mire, esa vez, la SPOL ya tenía el concurso como cinco años, pero ese año, que es el 92, era el primer año que el concurso iba a ser a nivel nacional. Y tuvo muy buena convocatoria. Participaron los mejores de Guayaquil, los mejores de Cuenca, los conociste que como competencia para nosotros, estaba San Gabriel, ahí conocí un número de un colegio de Quito, estaba el alemán de Quito, el americano de Quito, estuvo el... La Contamine. La Contamine. Sí, la Contamine. Y bueno, en esa época, ahora hay muchas más categorías y cosas, pero en esa época, el concurso era por equipos e individual, o sea, eran dos concursos a la vez. En el de equipos, te promediaban con tu compañero, y en individual, estabas incluso contra tu compañero. Ya. Y para la final, clasificaban los diez mejores colegios, tanto en la una como en la otra competencia. Y claro, te estoy hablando de los mejores de Quito, porque esto es poco más de sus telos que se desconocen, pero de Guayaquil, estaba el alemán, el americano. El Javier. El Javier. Todos los colegios de renombre de esa época, Cristóbal Colón, tanto los pagados, como también los nacionales, porque estaba el Vicente Rocafuerte, estaban las mercedarias, creo que... Ah, jajaja. Y yo vine a ese concurso, y me acuerdo, yo soy de milagro, pues no con el típico uniforme, entonces, el colegio nacional, el blanquito ese, con los botones de colores, los zapatos bicolor, y... pero esto nos traían en el bus del colegio, nos perdimos en la parimetral, llegamos tarde, desesperados, pero... yo vi a toda esta gente, ¿no?, con sus lentes, con sus uniformes tan bonitos, bien flan... No sé, es como que uno se siente así como intimidado, ¿no? Claro. Y bueno, cuando resulta que pasamos a la final. Y para resumir... Sí, ganaste. Para resumir la historia, no, no gané, quedé en segundo lugar, pero es que, eso yo siempre digo, que fue una competencia injusta, ¿por qué? Porque el chico que ganó, era, bueno, eso no es un amigo discriminatorio, pero era un chico que tenía ya mucho tiempo, y mucha experiencia, en concursos, entonces, para él era un concurso más, pues no, él era un genio, pero yo soy una persona normalita. Yo solo venía a concursar la primera vez. pero, pero, Johnny Wong, ¿no? El chico del colegio, el colegio americano de aquí, y, y el ganador, yo sobre todo quería ganarme el título, porque siempre era la, él, él, nombraban al matemático juvenil del año. Bien. Entonces, yo decía, ¿cómo me van a llamar, y si ganan a una mujer? O sea, la matemática juvenil del año, sonaría un poco raro. Y eso era la, como que, estuve cerca, la próxima. Bien. Pero como colegio, eh, ganó la condamina, porque el americano, la compañera no clasificó. Entonces, es entre los diez primeros. Parece que le pasó algo durante el examen a la niña, entonces no pasaron a la final, como colegio. Y, y mi profesor del colegio, se conoció como el profesor de la condamina, que era un francés. Bien. Y él decía, ¿tú cómo haces con tanta gente? Porque en mi curso éramos cincuenta. Diez mujeres, cuarenta varones. Diez mujeres. Diez mujeres. Bien. Pero él decía que en su curso de matemáticas, para estos que los traía, él tenía solo a los diez mejores. Y que de los diez mejores, había seleccionado dos. Mire. Entonces, nosotros así, como que, uy, así nos sentíamos importantes, ¿no? Yo tengo una pregunta. Yo he escuchado de las generaciones actuales, y hablo porque tengo una hija de diecisiete años, que ya está en la universidad, pero cuando estaba en el colegio era una lucha con la matemática. Dice, papá, la matemática no me va a servir de nada. Yo no voy a ir a la tienda y no me van a preguntar el trinomio cuadrado perfecto, ni la ecuación de la parábola. Lo que pasa es que las personas no entienden mucho, que no todo el conocimiento es aplicable de forma inmediata, ¿no? Porque las matemáticas de una manera son transversales, y están allí. Yo digo, bueno, yo he trabajado en algunas charlas, un poco sobre la divulgación que he podido, o tenido la oportunidad de hacer, demostrarles que somos personas matemáticas, o sea, nuestro cerebro es matemático, y de hecho, lo primero que empiezas a hacer, y cuando empiezas a tener conciencia de algo, es hacer cálculos. Estudias al bebé. El bebé cuando empieza a caminar. El bebé no es que es loco, pues, y se lanza. Primero, el bebé ve a la mamá, porque es típico que la mamá se pone enfrente, ¿no? ¿Cómo ves al bebé? El bebé empieza a calcular, ¿no? Empieza a hacer su estimación. Ese cerebro nuestro es matemático por naturaleza, ¿sí? Y todo lo que tú ves en las matemáticas ha ido surgiendo de las necesidades, ¿no? Por cubrir algo, por modelar algo, o entender cómo se comporta. Y sí, ya tienes un entrenamiento, pero es como cualquier cosa en la vida que tú vas a aprender. Y hay ocasiones en que está ingrato esa parte, que no te das cuenta. Tú vas a la tienda, y automáticamente en tu cabeza, cuando te van a dar el vuelto, tú haces redondeos, tú haces asociaciones, tú haces conmutaciones, pero tú estás diciendo, voy a aplicar la propiedad conmutativa, voy a aplicar la... No, no, exacto. Pero tu cerebro lo está haciendo. Es más, tú agarras, bueno, ahora ya tenemos el Google Maps, pero cuando ya estamos hablando de sitios conocidos, las típicas peleas entre un hombre y una mujer, yo molesto a veces con eso, cuando te dicen, vamos a ir a tal parte, armar la ruta. ¿Por qué? Armar la ruta. Pero tú ya estás haciendo un proceso de optimización, tu cerebro ha corrido un algoritmo, es una optimización. Ya optimizas. Cuando tú haces una ruta distinta, me cruzo por aquí, no me cruzo por aquí. Exacto, porque a veces lo que pasa es que el conjunto de restricciones tuyo es diferente del otro, tal vez ahí si mejoramos... Estamos hablando de investigación y operaciones. Claro. Ya ves, ya ves. Pero ¿cómo le gastas el sport? Bueno, por ahí va, con este grupo mismo del colegio, ya tuvimos un entrenamiento, porque es el primer día, ya oficialmente de clase con el profesor, siempre fue, ustedes van a entrar al sport. Él nos formó, o todo su trabajo estaba enfocado en prepararnos para entrar al sport. De hecho, de mi colegio, aplicamos 15 personas para el sport, para el prepolitécnico, y aprobamos 13. ¿13? Pero... Porque el profesor nos entrenó desde cuarto año. Mira, era tanta su, no sé, su pasión y su compromiso, porque entremos al sport, por prepararnos para el sport, porque el sport siempre ha sido un referente, que de cuarto a quinto, no tuve vacaciones completas. Nos dio un curso de geometría plano. Y de quinto a sexto, nos dio geometría del espacio. Ya para el último año, él sentía que no iba a terminar de enseñarnos todo. Nos empezó a citar a clases por la tarde. Para esto, nos daba clases también todos los sábados. Qué buen maestro. Por la tarde y los sábados. Pero eso ya fue los últimos meses que él decía que no vamos a llegar a cubrir no sé qué parte. Y no... Sí, ¿se acuerdan de la época de Sixto? Sí, la hora Sixtina. La hora Sixtina. En esa época fue que él aprovechó ahí para que podamos aprovechar esa hora. Esa hora. Y de poder ir a casa y regresar. Oye, pero por ejemplo, mira, es una buena forma de optimizar, en este caso, los recursos y utilizar en esta situación en un beneficio positivo. Oye, yo rescato una cosa, Mariamela, de las otras investigadoras científicas que hemos tenido el gusto de tenerles aquí en el Carpool, siempre hemos encontrado experiencias con profesores negativas. Negativas. Eres la primera que nos cuenta una experiencia con un profesor que te motivó a estudiar, que estaba poniendo el cuerpo por ustedes, poniéndoles, van a ir al school, que no es fácil entrar al school. es que es lo que ves, es que mira, hay una cosa también que es importante, cómo tú tomas las cosas, porque a la gente le tenían pánico, y le tenías mucho respeto, pero es que luego yo veía, pero si no está dando todo, ¿no? Porque, porque por ejemplo los sábados, ¿quién quiere ir a clases los sábados? A tener tres horas de matemática. Nadie. Tres horas de matemática. Tres horas de matemática. Entonces, porque todas las actividades extracurriculares bonitas del colegio eran los sábados. Yo siempre quise, a mí me encanta, yo soy malísima cantando, no sé cómo la Sophie, pero me encanta bailar. Entonces, había flor, flor en mi, en mi colegio, pero no podía porque eran los sábados. En esa época te daban a elegir alfabetización o paramilitar. Claro. Pero paramilitar eran los sábados. Y yo quería paramilitar y no pude ir porque tenía clases. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que en esa época también había muchas huelgas y muchos paros. Señora. Pues yo, si había huelgas o paro, era donde más avanzábamos en matemáticas. Mira. Porque había paro y decían, bueno, señores, o si nos hacían la gente, se iba a tirar piedras. Señores, nos vemos en 15 minutos en el aula. Nosotros. Intentamos escaparnos de las clases. Sí, es que en mi colegio, es un colegio muy grande, ¿verdad? Ahí está la puerta de los estudiantes y la de los profesores, que es típico que pasa por rectorado. Claro. Entonces, a veces nosotros estábamos saliendo por la puerta de aquí y salía por la otra. Señores. Pero lo cumbre, cumbre fue una vez, este, que declararon el, estábamos en la formación, un lunes así, y empezaron a mostrar, los lunes siempre mostraban lo que el colegio había ganado. Por decir, no sea esto de ser orgullosamente velasquinos. Entonces la reina, que era la reina del colegio, había ganado como reina de Guayaquil y había ganado como reina de provincia, no sé qué. El grupo floreclórico había ganado no sé qué concurso. Lo cierto es que declararon día de fiesta en el colegio. Y todos, una vez de fiesta, invítame, profesores. Señores, señores, nos vemos en 15 minutos en el aula. Ahí se queda su fiesta. Así que nosotros, la gente dice, vamos a festejar, resolver los problemas. Exacto, decidan que quieren, quedarse aquí o ir a... Así nosotros no teníamos avanzado, nosotros teníamos clases. claro, estamos hablando de chicos de 15, 16, o al profesor. Pero no sé, yo tal vez porque yo era medio perronita toda la vida. ¿Media perronita? Es que ese es el término que usamos nosotros cuando venían estudiosos. Pero también tenía una razón importante. Lo que decimos los norios. Los nerds. Los nerds. Lo que pasa es que... Muy buenísimos. Yo, bueno, estoy en una familia muy bajo recursos y tuve una beca en el colegio. Entonces, mi beca era muy importante, las notas. Con lo último de mi beca, me pagué que en esa época se pagaba el examen de admisión, el prepolitécnico, que era diferenciado, pero igual se pagaba. Entonces, con lo último de mi beca, me pagué. Me gasté. Y entonces, para mí, sí era muy importante las notas, siempre lo fueron. Claro. Entonces... Oye, Nela, pero bueno, ahora, ¿cómo es Nela la profesora? Que también ha sido decana, es profesora, es divulgadora, es decir, ¿está aquí en el Spool? ¿Quién en el Spool no le conoce a la Nela? Estamos de la Nela del 2022. Exacto. A tiempo actual. Lo que pasa es que, verás, yo hice el pre, efectivamente, y en el pre era la típica Germayoni, ¿no? Yo creo que la gente, no sé si yo era muy popular, un odiado, pero lo que pasa es que sí, sí era muy generosa también con mi conocimiento, yo creo que por ese lado, no sé, yo siempre he tenido esta idea y lo digo, a veces lo he publicado, eso que el conocimiento es una de las cosas más bonitas, porque es como el amor, ¿no? Mientras tú más lo das, es ese tipo de bien que tú al darlo se multiplica. Qué bonito. Tú no lo pierdes, tú lo... Entonces yo digo, si yo sé algo y ahora te lo enseño, hay dos personas que saben lo mismo. Entonces, y por eso... Voy a hacer un tuit con esa frase tuya, está preciosa. Entonces, siempre me gusta enseñar. Y era muy mala, muy mala en el colegio para los números. Entonces, como era muy mala para los números, yo hacía cambalachas y mis amigos me ayudaban con los trabajos de... ¿De literatura? No, no, perdón, números de la parte del lenguaje. Estoy bien. Ah, eso decía verdad. No, no, era muy mala. Ya se me cayó una variable. Sí, sí, no, era muy mala con la parte del lenguaje. Yo no sé, tenía sueños y pesadillas con mi profesora de castellano y me obligaba a ponerme una diadema en el colegio, siempre me acuerdo de eso. Y entonces, éramos, ellos me ayudaban con la parte de literatura y eso, y yo les enseñaba matemáticas y física. Entonces, cuando entré al SPOR, siempre la parte económica fue una parte muy difícil. Yo, por fortuna, una de mis hermanas, la mayor, vivía aquí en Guayaquil y, bueno, eso también me ayudaba. Pero luego, el primer semestre lo sobreviví, por ahí, entre una ayuda y otra, pero a partir del segundo semestre fue ayudante de cátedra. Y eso ya te empieza a marcar, ¿no? Y además, tenía todas las becas. ¿Sí? De la jefa, de la jefa de la fila a ayudante de cátedra. Entonces, más o menos. beca que salía, beca que aplicabas y beca que ganabas. Y de hecho, también, antes, con mi primer trabajo formal, este, fue en un colegio también, como ayudante de laboratorio de computación. Ay, ¿en qué programaste? Bueno, en esa época todavía había basic y luego pascal en DOS. ¿Pascal en DOS? Sí, claro. Yo aprendí, mi primera hoja de cálculo fue Lotus 1-2-3. Maravilloso. Que nos decía Carlos que todos los clientes del SPOL debían saber programar. Ah, eso sí. Hasta el día de hoy. Eso sí, cuando entramos, había una materia que se llamaba Fundamental de Programación y ahí, claro, aquí nosotros, las impresoras, todavía no era algo que los veías así, había unas impresoras en un centro de cómputo bien grande, tú hacías aquí tu programa, lo hacías compilar y mandabas a imprimir y te salían esas cosas continuas. ¿Te acuerdas? Comprilar era horrible, claro, compilar era fatal, yo me acuerdo. ¿Y tú tenías computador? No, ah, esas otras, no. ¿Y Fortran? No, yo no tenía computador y a Dios gracias también siempre tuve los amigos, ¿no? Porque yo parecía judío errante por la casa de mis compañeros, me adoptaban en las casas de ellas una de mis mejores amigas, Carmen Vaca, que entramos y hicimos juntas al prepolitécnico, también me acogió en su casa, yo ya tenía un poco más y dormitorio y todo ahí en la casa de Carmita. Carmita ahorita está como, bueno, estaba como decana de FIEC, pero ahora va a pasar a ser decana de grado, entonces, sí, ella, por ejemplo, desde chiquita, ella siempre, siempre fue, o sea, lo suyo fue siempre la computación hasta hoy. Pero, a mí me gustaba programar, pero más me gustaba enseñar matemáticas. Yo creo que si, si tú me preguntas, o sea, ¿cómo me veo? O sea, siempre tal vez como profesora más que otra cosa. Incluso cuando fui a hacer mi doctorado, ¿sabes? Siempre, yo estaba haciendo, y no es que no me gustase la investigación, pero si me veo a, me gusta enseñar matemáticas. Bueno, más o menos me tocó hacer administración. Uy, papeles, compras públicas. No, cuco, cuco. No, pero no, por suerte eso es más por el decano. Esto es el de, estuve en el decano, pero es un proceso de transición, así que ya me regreso al subdecanato, otra vez a lo académico, que es más lo mío. Lo tuyo, claro. Hay bastante trabajo en su decano. no, necesitamos uno para cuando aparezcan compras públicas, pero uno de estos. Pero ya sé, ya, ya. Uno de un cuco. No, yo, yo, compras públicas, me gusta, ya, busca otro, otro que haga los términos de referencia, el financiero. No, por suerte, tenemos un equipo de trabajo buenísimo, pero a los investigadores eso es una cosa, y me va a tocar lidiar con eso, el día de hoy tú también coordinas la red ecuatoriana de mujeres científicas en Guayaquil, en el SPOL. Sí, también soy ingeniera en telecomunicaciones. Mucha gente piensa que yo estudié estadística, que es una de las carreras que en el SPOL, pero yo soy telecomunicaciones, y de hecho, también tengo unas notas bonitas por ahí, porque sí estuve en el primer momento en que hicimos el primer, lanzamos el primer short message service. ¿Sabes qué es eso? Short message service. Eso es lo que ahora llamamos SMS. Sí, señor. Pero cuando yo trabajé en la empresa privada, yo trabajé para la empresa que le daba el servicio a lo que en ese entonces era Porta. Claro. Entonces, por ahí salió el SMS. Entonces, nosotros, previo a venderle a Porta, hacemos las pruebas nosotros. Pero al final, Porta no lo compró, lo compró Belzau, y sacó primero el servicio. Después, después lo sacó Porta, pero hubiéramos sido los primeros, o sea, Porta hubiera sido el primero si nos hubiera comprado y yo estaba en Nortel. Pero bueno, yo tengo una historia un poco rara en mi carrera, porque yo soy telecomunicaciones, pero luego hice una maestría, no había matemáticas, siempre era como, en la carrera, cuando yo entré a la SPOL no existía la carrera de matemáticas, me entré en ingeniería como todo el mundo casi, y luego seguí una maestría en gestión de calidad y productividad, que era un poco toda la área estadística y eso, pero no había todavía matemáticas. Luego, seguí una maestría en investigación matemática, que eso siga por fin, por fin, pero cuando me fui a hacer el doctorado, hice el doctorado en estadística. Madre, de veras. Cuando ya regresé, ¿estadística clásica o inferencial? No, no, esta estadística es más aplicada, bueno, estadística de investigación y operaciones, legado a optimización, pero mi área de, es preciosa, sí, pero mi área de este control de calidad, mi área de investigación. Bueno, total, es que yo voy a un congreso de esos que van a hacer la red, ¿no? Y, este, al final, y se vamos a tratar de unirnos y se van a hacer los grupos y a ver cómo vamos a las redes, ¿no? Y, resulta que había casi de todas las áreas y de estadística, yo era la única persona ahí. La única. La única. Y en eso, no sé, ah, no, esa es la red de mujeres. Ah, bueno, mujer y científica, así soy, así que, y la conozco a ella, Claudia. Ah, la conozco. Ahí la conozco, porque en el 2017, y recién estaba formándose la REMSI. En el 2017. Entonces, ay, toda emoción, si había más personas de SPOL, que vamos a estar en contacto, no sé qué, pero al final, no se terminó de concretar en SPOL la REMSI, pero sí se formó la REMSI a nivel nacional. Pero luego, después se unieron. Sí, lo que pasa es que vino, dos años después, este, María Gabriel Agurto agarró de nuevo la idea de la REMSI y yo sí me mantuve activa en REMSI, pero no había un REMSI SPOL, sino yo estaba con parte de REMSI nacional. Y me encontré con un par de eventos, estos, otra vez, ahí conocí un evento a PAD, o en otro evento conocí, o ya sí, conocí a PAD Castillo Briseño, también de la REMSI. Entonces, de algún modo, creo que de la SPOL la que más tenía conexión con gente de la REMSI era yo. Entonces, cuando María, cuando María Gabriela Agurto quiso formar la REMSI SPOL, y se acercó a las chicas, a María Claudio, y eso le dijo, ah, mira, pero si quieres formar REMSI SPOL, con este, la que está trabajando con nosotros es María Gabriela. Y yo, yo, entonces, entonces, yo, entonces, ella me contaba, claro, entonces, yo, entonces, de todas maneras, ella trabaja en el SENAI, como tú sabes, Sofi, y entonces, también ella se sentía como no tan aquí en SPOL, y entonces, quería que yo, que yo la acompañe para hablar con la rectora, ella también con todo ese temor de hablar con la rectora, que no sé qué, y a ver si, si se podía formar la REMSI SPOL. Digo, pero no, digo, no, Cecilia, ella está abierta a todo lo que tenga que ver con las mujeres, estoy segurísima que va a ser, ya, pero acompáñeme, o dame la cita, entonces, ya está bien, yo la acompaño, está bien, te acompaño. Así que, así nació un poco de esa conversación, de ese interés, lanzamos el nodo SPOL en el 2000, bueno, 2019 primero, la primera como convocatoria, y al final, casi 2019, 2020, lanzamos el nodo SPOL con bombos y platillos, con una serie muy hermosa, y vino la pandemia. Claro, tú lanzaste en marzo el nodo. No, el febrero, fue con las completitas, después fue el 18 de febrero, y después vino el, y a nosotras organizando nuestra primera reunión, y llegó el COVID. Pero el nodo de REMSI SPOL es muy fuerte, ¿no? Y están desarrollando propuestas creativas. Ahora mismo sí, porque resulta que REMSI existe a nivel nacional, pero algo que es bastante curioso es que REMSI ahorró mucha fuerza durante el COVID, justamente por todos los webinars que organizaron, por todo ese reclamo también de todo el tiempo, porque como que estábamos excluidos dentro de los paneles, ¿te acuerdas? Que le llamaban el panel, ¿no? El panel. Sí, entonces ya luego como que... Etiquetando a estos panels solo de hombres, ¿no? Exacto. Poniendo una etiqueta para un poco generar este rechazo en eventos que solo tengan hombres como panelistas. Exacto, entonces justamente, justamente hubo una nueva como convocatoria, ¿no? Que se hizo de todos los nodos de REMSI, porque también REMSI empezó como a crecer mucho, empezó a haber como un poquito de desorden, empezó como que a necesitar formalizarse algunos grupos que decían ser REMSI, pero REMSI no tenía conocimiento, entonces dijimos, desde el nodo central dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner un poco de orden en todo eso, vamos a lanzar una nueva convocatoria a formalizar todos los nodos, y ahí, digamos, fue la oportunidad, porque como María Aurela estaba ya en Senaí, y no sé, hubo un momento en que prácticamente era, creo que eran dos personas que estábamos con un grupo muy pequeñito que todavía sosteníamos el nodo de REMSI, porque no aparecía, entonces vino esto y sí, hubo una gran convocatoria hacia las chicas, a las científicas después se animaron y ahora estamos como 85. ¡Oh, qué maravilla! 85 mujeres. Es grandísimo, entonces, es un nodo grande en ese aspecto, sí, entonces, es uno bonito también, porque empezamos, el problema que tenemos siempre, que cuando tenemos todos estos trabajos voluntarios, es que tenemos una vida así un poco loca, porque hay muchas cosas para hacer. Me han contado, me han contado que las personas que tienen tantas cosas tienen una vida un poco loca. ¿Me han contado? Me han contado, me han contado. Dice, un amigo de un amigo me contó. Una amiga me contó que eso es el precio de la fama. El precio de la fama, exacto, que yo le decía. Pero Nela, tú has hecho algo que me parece súper interesante, ¿no? Que es, por ejemplo, motivar a las niñas de los niños de las matemáticas a utilizar, en este caso, tu Twitter como un recurso de divulgación para esto. Y también, a través de tus camisetas. ¿Ustedes le ven a Nela siempre con una camiseta diferente que tiene una relación con las matemáticas? ¿Todo eso por qué ha sido? ¿La quieres seguir motivando así como te motivó? ¿Dónde podemos comprar tus camisetas? Siempre va a sacar mi línea personalizada. Ya son dos cosas, mira, tu libro y las camisetas. Yo creo que a veces el problema de las matemáticas y a veces con los matemáticos es que ellos como hacen cosas increíbles pero no las cuentan. O se aíslan. O son los más callados. Y un poco también, ahora que tenemos la carrera, en 2017 lanzamos la carrera de matemáticas y está teniendo bastante acogida. Y a veces la gente no se anima a hacer una carrera de matemáticas porque desconoce todo lo que hacen en los matemáticos pero yo qué sé, cuando tú quieres mirar qué hay dentro de un programa, quieres ver qué hay en la cajita esa que te optimiza y no sé qué, necesitas entrar siempre a las matemáticas. Así es. Y una de las cosas que más tristes me parecen es que particularmente las niñas desde muy pequeñas crean que son malas para las matemáticas. Hay ocasiones en que incluso ellas dejan de escoger una carrera de tecnología porque saben que esa carrera de tecnología va a tener que empezar con matemáticas. Inclusive en la SPOL mismo cuando yo estuve trabajando algún tiempo de ingreso conocí a gente talentosa tanto chicos como chicas que tenían muchos problemas y vacíos porque desgraciadamente nuestro sistema educativo sobre todo en la parte pública es muy malo y entonces el porcentaje de ingreso era muy bajo justamente porque el nivel que tienen los chicos nuestros no es bueno. Yo creo que también esa parte es importante. Y ahí también es eso de las niñas y los niños no pueden convertirse en aquello que no ven y es una forma de cambiar también esos referentes científicos. Oye Nela estamos ya cerrando esta entrevista contigo. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Pero bueno a ver ¿qué le gusta comer a la Nela? Uy y mira es que ahí yo digo yo nací en la costa pero soy de padres cerrados así que siempre estaré en una lucha en mis comidas favoritas porque el hornado es infaltable si voy a ambato o a cuenca un hornadito casi no no encuentras mucho pero luego también un buen ceviche o los cangrejos los cangrejos de cerveza solamente la clarita tú sabes la clarita uno de los o sea si te vas a España y bueno no sé bueno ahora que fui a Bélgica en Bélgica no pero ahí probé la cric pero mira la cric yo discriminé ah tomaste la cerveza de niñas o la radler la radler la radler que es la cerveza con limón la clarita como la clarita sí la clarita la conocí en España porque un amigo me dice al fin encontré una cerveza porque como hace sabrosito marco la cerveza no se me gustó entonces yo puse alguna vez una foto de una clarita así yo al fin encontré una cerveza que me guste y me pone un amigo que son esas costumbres bicicodas bicicodas madre de Dios dice si estás en España debes tomar vino bueno Benito con una cena también viene muy bien también claro oye yo no bebiase esas son culpas del doctorado el doctorado te subes en una rapidito antes de terminar te subes en una nave espacial y te vas al futuro como será la nela de aquí unos 5 años bueno yo siempre he dicho unos 5 años todavía es Paul porque todavía hay muchas curiosas por aquí yo te digo que se preparan 5 años para ser la rectora no no pero nunca digas nunca pero famosa la nena por eso digo nunca digas nunca pero yo creo que hay cosas bonitas para hacer me encanta enseñar mira he tenido la oportunidad de enseñar a niños sobre las clases en el parque Ajá tenemos un parque de la ciencia que busca promover justamente las STEM ¿verdad? pero de manera divertida que los niños no tengan ese encuentro tan traumático con las matemáticas que le agarren sentido que vean que le agarren ese amor también porque cuando tú logras entender y dejar el miedo atrás ¿sabes? yo enseño matemáticas mucho tiempo mucho tiempo cálculo y una de las cosas que más me cuesta a mí es romper esa barrera esa barrera con la que viene porque uy matemáticas o peor ¿no? o peor o cuando ¿sabes que a veces no me creen que soy profesora matemáticas porque me dicen ¿en serio enseña? pero es que no sé te ves como muy alerio el estilo tipo de que el profesor de matemáticas es el amargado el amargado o sea y no es así ¿no? y las matemáticas tienen mucho para ofrecer y de hecho hay muchos estudios que muestran que si eres una matemática también eres uno para algunas otras cosas ¿no? porque tiene que ver con la forma en cómo trabaja el cerebro y cómo se activan las zonas cerebrales hay estudios súper bonitos también sobre eso entonces yo me veré en algún lugar en el que esté promoviendo ese estudio de las ciencias y visibilizando también lo que hacemos las mujeres porque yo creo que hay también hay muchas cosas que no contamos las mujeres ¿no? en general cuando hacemos ciencias sobre todo las ciencias duras aunque así le llaman oye Nela bueno entonces y al final este ay ¿qué música te gusta? eso música bueno yo te diré me gusta escuchar un poco de todo pero suena un rondador o suena un mucharango por eso yo que sí tengo muchas venadas serranas porque porque me encantan esos sonidos y claro luego también si voy a escuchar música clásica te escucho una flauta dulce un violín el huyayay esa es de mi familia miren en mi familia no hay fiesta sin huyayay por supuesto para el cumpleo mi papá vino a mi hermana que en Estados Unidos y se armó no sé dónde sacaron los trajes pero nos bailamos todos así con trajes y todo una fiesta matemática con la nela bueno ahora entonces te damos cinco palabras y tú nos respondes con cinco palabras lo primero que te venga a sentir a ver dale una palabra tú algoritmo orden pi infinito es racional infinito nada más escuela futuro profesor tu profesor amor sí conocimiento spol spol orgullo ay y en todos los profesores que se han subido en el carpool en el spol le llevan el spol en el corazón en el corazón sí sí perfecto ADN spol ADN spol oye gracias Nela por haber estado en el carpool científico en ciencia en la vida cotidiana realmente ha sido genial ¿no Pablo? estamos así yo en cada programa aprendo algo diferente pero sobre todo con la Nela uno termina súper apasionado por las matemáticas así es por más profesoras como la Nela que pueda motivar a las niñas y a los niños a perder el miedo en las matemáticas y el cálculo así que pues nada ¿no? esto fue un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana un abrazo gracias chao gracias Nela bye chao ya ¿qué te pareció? muy bien ¿te gustó? es difícil agotar yo hablo que te pareció?